Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 7 de la mañana con un minuto. La temperatura en Piedras Negras en los 24 grados centígrados R12. Y estos son los hechos a detalle. Hoy en el estudio tendremos a la directora de la Universidad Politécnica de Piedras Negras porque vamos a hablar de ese modelo educativo. Ese modelo educativo que ha cambiado y que si el alumno reprueba una materia tendrá que cursar todas las materias de nueva cuenta. Obviamente los estudiantes se sienten agraviados. También aquí en el estudio autoridades del INE para platicar sobre esta campaña intensa de la fotocredencialización. Hubo una nota a nivel estatal que se manejó, una nota de espectáculo sobre el supuesto secuestro de José Luis Beltrán, el vocalista de JLB y compañía. Voy a hacer un enlace precisamente con JLB, con José Luis Beltrán, para ver si es o no cierta esa información sobre el supuesto secuestro el pasado fin de semana. Así que no se vaya. Quédese con nosotros. Esto es R12. Los hechos a detalle. ¿Sabe qué? Así comenzamos. Son las 7 de la mañana ya. 7 con 3 minutos. Buenos días, 7.3. Gracias a Dios. Es viernes 1 de septiembre del 2017. Hoy comencé. Ey, la bandera, ingeniero. Pásame la bandera. Nadie la ha puesto. Yo la voy a poner. Yo la voy a poner porque es el mes patrio. Y yo voy a dar el banderazo oficial de las banderas. Sí, señor. Fíjate bien. El banderazo oficial de las banderas. Límpiala. Lo he perdido. Así dámela, pues, hombre. Ya, dámela así. 7 con 3 minutos en la mañana. Estamos en el mes patrio. Y aquí está ya mi bandera. Hoy máxima 38, mínima en 23. Con un ligero porcentaje de lluvias para Piedras Negras. Hoy por la noche, 23 grados en tiros. Ya algunos, ayer me tocó ver a algunos con unas chamarras. Espérame tantito, hombre. No sean escandalosos. 23 grados como mínima. Sábado, 36 como máxima, mínima en 23. Domingo, 37. Es el día más o con la temperatura más alta, por no decir más caliente. La temperatura más alta de Piedras Negras es el domingo. 37 como máxima, mínima en 23. Lunes, 36 como máxima, mínima en 23. Martes, 36 mínima en 22. Miércoles, jueves y viernes. Promedio, 33 mínima en 17 grados en tiros. Ese es el pronóstico del tiempo. Son las 7 de la mañana con 4 minutos. Mes Patrio, 1 de septiembre. Viva México. Viva los héroes que nos dieron patria y libertad. Sí, señor. Ya seguramente se están preparando los alcaldes de toda la República Mexicana para ensayar las vivas que el próximo 15 de septiembre por la noche pues obviamente enardecerán las distintas plazas de la República Mexicana, el fervor patrio. Seguramente usted empezará a ver la colocación. Eso espero porque el año pasado no fue así. La verdad no fue así. Pero ojalá que este año sí se coloquen adornos de las fiestas patrias. Ojalá que sí. ¿En la presidencia ya pusieron las banderas? Ah, mira, qué bueno. Pues para que veas. Así que poco a poco vamos a adentrarnos al tema de las fiestas patrias. 7.05 en la mañana. Me da mucho gusto que me acompañe en Red 12 Los Hechos a Detalle. Yo me llamo Héctor Sergio Barbosa Ruiz y es un gusto recibirles en su programa de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Centro de Mensajes. WhatsApp 878-122-2222. Ese es el Centro de Mensajes. La plataforma directa con usted para que nos escriba. Pónganos a trabajar. 878-1-222-2222. Facebook es el siguiente. Super Channel 12. Ahí está el Facebook. Escríbanos, denle like, comparta, reclame, denuncie, felicite, lo que quiera. Vamos con lo que publica hoy Periódico Zócalo porque en Coahuila no se lee el periódico. ¿Qué se lee en Coahuila, señor? ¡El Zócalo! Es correcto. En Coahuila se lee el Zócalo y esta es la información. Hoy anoche, hombre, estábamos muy tranquilos allá en la Villa de Fuente, cuando de repente, por Sergio, hay una balacera entre polleros y policías y hay un muerto. Rescatan a 15 migrantes que estaban secuestrados en un paraje de Guerrero, Coahuila. Un paramédico habría atendido al lesionado a bordo de la patrulla minutos antes de que falleciera. Esta persona era de Durango, ¿eh? Vaya historia la que hoy cuenta Armando Valdés en Periódico Zócalo en la portada. Otra nota importante, buena por cierto, eleva Fitch Ratings, la calificación para Piedras Negras y se ubica entre las mejores ciudades del país. Ocupa el lugar 15 de 107 municipios evaluados a nivel nacional por una empresa calificadora de riesgos no gubernamental. Esta nota con bombo y platillo y tiene todo el derecho, la dio a conocer ayer el alcalde Fernando Purón Johnston. El gobernador del estado, Rubén Ignacio Moreira, recibió ayer a Aurelio Nuño, quien es el titular de educación en el país, y dijo que la reforma educativa es un éxito. Ah, bueno, suman 35 muertos por Herbie Escasez. Hoy, ayer, un sinnúmero de fotografías al noticiero de radio en la tarde para mostrarme el tema de las gasolinas en Eagle Pass. De siete gasolineras, seis cerradas ayer, ¿eh? El pánico, la compra de pánico ayer en Eagle Pass. No caigan en eso, porque si caen en eso, sí se va a registrar, entonces, algún problema con las gasolinas. Usted compre de manera normal. De eso y mucho más puede leer hoy en Periódico Zócalo. Adquiéralo con su boceador favorito y una vez que lo tenga en sus manos, recorte el cupón que viene en la parte inferior de la sección de local para participar el próximo 14 de diciembre en este súper sorteo de Periódico Zócalo. Un automóvil, una recámara y una sala, cortesía de este rotativo. Le agradece su lealtad, 365 días al año. Siete con ocho en la mañana, temperatura 24 grados centígrados. Vamos con las efemérides del día de hoy, que se celebra un 1 de septiembre del 2017. Las efemérides las tiene el profesor Otto Cho. ¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buen día. Iniciamos un nuevo mes. Hoy es septiembre, día uno. Y la historia de Piedras Negras lo empezamos a contar en eventos a partir de 1968. ¿Qué pasó en ese día? Se inaugura la Escuela Primaria Federal General Vicente Guerrero en la colonia San Joaquín. En 1972, inicia sus labores el CECIT-173, lo que hoy conocemos como el CECIT-34, con tres especialidades, teniendo como director al ingeniero Armando Ruiz de Anda, funcionando provisionalmente en el edificio de la ETIC-112, lo que hoy es la Escuela Técnica Nº 5. En 1998, el presidente municipal, Claudio Bresgarza, da el banderazo inicial para la primera etapa de la ampliación a cuatro carriles del Boulevard José López Portillo, hoy llamado República. En el ámbito nacional, en 1880, el gobierno del general Porfirio Díaz otorga concesiones a las compañías ferrocarrileras, Ferrocarril Central Mexicano y Ferrocarril Nacional Mexicano para construir vías férreas y operar el sistema de la capital a la frontera norte del país. En 1911, antes de asumir la presidencia de la República, Francisco I. Madero firma en Tacubaya, Distrito Federal, un convenio con las tribus yaquis para dotarlas de tierras. En 1925, el presidente Plutarco Lías Calles inaugura el Banco de México S.A., que funciona como banco central y único autorizado para emitir moneda. En 1969, el gobierno del licenciado Gustavo Díaz Ordaz decreta que a partir de esta fecha sea otorgada la ciudadanía a los jóvenes mexicanos al cumplir los 18 años. En 1982, el presidente José López Portillo anuncia la nacionalización de la banca. Para Red 12, Otto Ochober. 7 de la mañana con 10 minutos ayer, lamentablemente recibíamos una nota muy, muy triste para la comunidad de esta región norte del estado de Coahuila. El sensible fallecimiento de Francisco Pancho Ramírez Obregón. Seguramente usted, si jugó béisbol o si fue al béisbol o si su padre o su abuelo jugaron béisbol o conocieron a este umpire de aquellas buenas ligas de la vieja guardia en el béisbol de piedras negras. Pancho Ramírez, lamentablemente, el día de ayer falleció en la vecina ciudad de Eagle Pass. Y, bueno, cómo no recordar al gran Pancho. Obviamente, si a usted no le gustaba el deporte, pero fue alumno de la Escuela Secundaria Técnica Nº 5, también lo recordará un prefecto de esos ocupados en el tema, no preocupados, ocupados en el tema de los alumnos. Recordamos con mucho cariño a Pancho Ramírez, de verdad un buen amigo que lamentablemente ayer falleció. Un fuerte abrazo para su hijo Adrián y a toda su familia. Y a nuestra solidaridad y oración por el, obviamente, pronto, pues, mejoramiento de toda su familia. Es que triste y lamentable es perder, obviamente, a un padre de familia, a un abuelo. Ayer se adelantó Pancho Ramírez. Un fuerte abrazo para Adrián y para toda su familia. Descanse en paz. 7.2 en la mañana. Vamos a los deportes. Ernesto Ramírez. Es correcto. La verdad, bueno, pues, nos tenimos a la pena que embarga de Pancho Ramírez. Por supuesto, otro umpire que, bueno, pues, recordemos también en las semanas anteriores el sensible fallecimiento también de Mario Rodríguez. Y, bueno, pues, desde aquí nuestra solidaridad y, por supuesto, nuestro pésame a la familia de Pancho Ramírez. Que en paz descanse, por supuesto. Y, bueno, yo le quiero agradecer que ya nos acompañe a esta hora cuando son exactamente las 7.12 de la mañana. Y, por supuesto, que también le hago la cordial invitación para que vaya inmediatamente a su tienda de conveniencia más cercana. Ya quiera la edición que presenta Periódico Zócalo. Porque recuerde que en Coahuila, en Coahuila no se lee el periódico. En Coahuila se lee... ¡Teto Ramírez! Es correcto. Bueno, viene muy tranquilo, por supuesto, el boceador. Pero, bueno, es viernes, fin de semana. Y, por supuesto, que hoy juega la selección nacional. Sí, hoy podría México amarrar, mi querido Teto, el boleto al Mundial de Rusia. ¡Ándele! ¿Por qué? Porque si el tri gana... ¡Iglepa! Por supuesto que ya prácticamente el Mundial... Estaría asegurado. ¡Ay, mi querido Switcher, mi querido Jaciel! Dice que México no va a ganar y que no vamos a ir al Mundial. ¡Ay, que la boca se tenga chicharrón, por supuesto! Bueno, pues, hoy en el estadio Azteca, la selección Azteca, bueno, pues, estará buscando el triunfo. Y, sobre todo, del boleto, del pase al Mundial. Sobre todo, convencer a la afición, ¿eh? Esa afición que está ávida de una buena actuación, ¿eh? Del conjunto tricolor. Así es que hoy recibe a Panamá a partir de las 8 de la noche en el majestuoso Estadio Azteca. Y, bueno, en el béisbol de las grandes ligas, Marco Estrada y el cañoncito Osuna se combinan para darle una victoria a los azulejos de Toronto. Así, así las cosas. Y los pericos de Puebla, mi querido Teto, ya son campeones de la zona sur, compadre, ¿eh? Por segunda vez, de manera consecutiva, ya están en la Serie del Rey, esperando el campeón de la zona norte, que saldrá de los Toros de Tijuana, y los Sultanes de Monterrey. Así, así las cosas. Ándele. Va a estar interesante. Y el día de ayer, bueno, muchos cambios, muchos cambios en lo que corresponde también al béisbol de las grandes ligas. Ya los equipos que están con posibilidades de entrar a los play-offs se están armando en grande. Así es que, bueno, de esto y mucho más pueden enterarse e informarse con nosotros en Periódico Zócalo. Además, en páginas interiores viene la agenda deportiva de este fin de semana que va a estar interesante. Así es que le hago la corta de invitación para que vaya a su tienda de conveniencia más cercana y adquiera la edición de este día. Viernes, fin de semana. ¿De dónde dijimos? De donde sea menos para la casa, por supuesto. 7 con 15 de la mañana. Ahora es una pausa comercial, pero no me le cambie. Hay más información importante aquí en Red 12. Los hechos a detalle. ¿Y sabe qué? Muy buenos días. ¡Gracias! El gas más seguro es el gas natural. Conagas te recomienda. Si percibes un olor a gas, abre la puerta y ventanas. No acciones interruptores eléctricos. Y en caso de persistir, contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. ¡Que nunca más se te acabe el gas! ¡Siempre contigo conagas! ¿Tienes más de seis meses de adeudo en tu servicio de agua? Si más piedras negras te ofrece estímulos de entre 50 y 85% para regularizarte. Solo tienes que acercarte con nosotros y ponerte al corriente en el pago de tu consumo. Te esperamos en nuestras oficinas ubicadas en la Avenida Las Américas de la Colonia Nueva Vista Hermosa hasta el 30 de septiembre. Colabora con tu ciudad y continúa disfrutando tu servicio de agua potable durante esta época de calor. Sigamos haciendo de piedras negras la frontera fuerte de México. Si buscas calidad, frescura y precio, no te preocupes, ven a Merco. Tomate saladez a 17.99 el kilo, pierna de cerdo con hueso 37.99 el kilo y aceite vegetal ave de 900 mililitros a 19.99. Vigencia del primero al 4 de septiembre. No te preocupes, ven a Merco. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social. Manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mensaje allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llamo allá. Haz tu reporte. Denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias. Cada vez más cerca de ti. Radio Zócalo Noticias. 8, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 18 en la mañana. Qué bueno que comparte conmigo todos sus mensajes, su sentir, su malestar. Porque hay veces que uno se levanta con el pie derecho y en el camino, vámonos. Se nos atraviesa algo como a la gente. Allí en Villa de Fuente me dicen, Héctor Sergio, buenos días. Nada más para no variar. El tren ha atravesado otra vez allá en la Villa de Fuente. Dice, Ferromex, que ya vaya ahí. Así, de plano. Oye, es que sí es molesto. Te levantas temprano, eso es todo. Vas y el tren ha atravesado. ¿Cómo estás, Salvador? Buenos días. Te saludo con mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Les presento que muy buenos días a la audiencia de Red 12 que nos den a esta hora de la mañana. Muy buenos días a todos ustedes. Andamos atendiendo las quejas, las denuncias de esta muerte a la hora, acá en las colonias de Piedras Negras, como lo demanda precisamente la audiencia, que son los protagonistas principales de estos reportes que nos hacen acá, precisamente en las colonias de esta ciudad fronteriza. Hoy andamos en la colonia de Los Montes, mi estimado, acá sobre la calle Sierra de Arteaga, a la altura de los números 400, donde nos encontramos en esta mañana. Y quienes nos hacen la invitación a esta colonia es Doña Gloria, porque, díjate nada más, nos comenta Doña Gloria que hace ya algunas semanas, CIMAS, el Sistema Municipal de Aguas y Salimiento, realizó una reparación de una fuga de agua potable. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, ahí frente a nosotros vemos el montón de escombro, el montón de tierra, pero ¿qué pasa aquí? Que mejor que Doña Gloria nos platique. Doña Gloria, muy buenos días. Buenos días, pues sí, aquí estamos en este problemita que hay en esta calle, bien encima hay una ruptura de agua potable, lo arreglan y dejan aquí poco escombro, pero aquí los vecinos van acumulando, echándole más escombro y escombro, y pues es un problema que al rato lo vamos a tener más grande. Entonces, pues debemos de, pues, actuar porque, pues, está impidiendo el paso de la gente, porque, pues, es demasiado, y hay que ir acumulando, como le digo, vienen las lluvias y, pues, tiene uno que anda buscando para cruzar la calle, porque, pues, esto lo detiene mucho aquí el agua. O sea, ya los vecinos vieron la ocasión de que aquí ya hay un montón de tierra, y para deshacerse del escombro de la casa, vinieron a tirarlo aquí también, ¿no? Exactamente, aquí vinieron a tirarlo, porque, pues, como buen mexicano se nos hace fácil todo, no pensamos que vamos a destruir aquí el paso, a perjudicarnos nosotros mismos, porque aquí venimos, en nuestra colonia, y sin embargo, pues, le echamos y le echamos más. O sea, está el reporte de la señora Gloria, mi estimado Héctor Sergio Barbosa Ruiz, sobre el tema del montón de escombro de la tierra que quedó aquí, producto de la reparación de la fuga de agua frotable, pero así mismo también, de que esto ya se está convirtiendo en un depósito de cascajo, de escombro por parte de vecinos del lugar. Lo que la Gloria decía es que se debe de atender esta petición, retirar el montón de tierra, y así evitar que se siga agrandando más el problema aquí en la calle Sierra de Arteaga, a la altura de los números 400, donde me encuentro en esta mañana. Pues, qué mal está eso, chava, que la gente vaya y utilice como basurero la esquina del fraccionamiento, los montes, en donde, obviamente, afectan a quienes por ahí viven. Mira nada más qué mugrero. Y, lamentablemente, esos vecinos no reciben su castigo, hombre. Ahí hay que denunciar. Si la señora sabe en qué domicilio está esta gente que está tirando, pues, hay que denunciarlos, hombre, ante las autoridades, ante inspectores, ante ecología. No puede ser que las calles de Piedras Negras sean el basurero de otras personas, que vayan y avienten precisamente este material que ya no sirve, y que obstaculicen tanto la vialidad para quienes por ahí transitan como para quienes por ahí caminan a diario. Se ve fatal esto y pudiera provocar un percance, chava. Exactamente. Pues, ahí está el problema, ahí está la denuncia. Nosotros, con mucho gusto, pasamos este reporte a la autoridad correspondiente para su atención. Y así, nuevamente, bueno, quitar de raíz este problema que con la confianza que nos invita María Gloria aquí a su colonia para hacer pública esta denuncia, y así mismo que también sea la manera de ver las posibilidades por parte del ayuntamiento, sea atendida esta petición. Claro, claro, sí, hombre, que no hagan esto, hombre. Y si los vecinos se percatan en el momento exacto en que están haciendo, grábenlos, exhibanlos, denúncienlos, para que no se registren este tipo de acontecimientos. Piedras Negras no es el basurero de nadie y tenemos que empezar nosotros mismos a cuidar nuestro hogar. ¿Y qué es? Piedras Negras, obviamente. Chava, te agradezco mucho el enlace. Pendientes y, como siempre, antes de retirarnos, porque tenemos otra cita a las ocho y media de la mañana desde algún otro punto de la ciudad de Piedras Negras, usted que nos escucha, usted que nos ve, pónganos a chambear, no pasa nada. Mándenos su queja, su denuncia, a través del centro de mensaje, ya sea en un mensaje tradicional o si usted tiene la aplicación descargada en su celular vía WhatsApp, pues también nos puede compartir algún video o alguna fotografía de alguna queja de su colonia y nosotros con mucho gusto hacemos un enlace, así como desde la Gloria y Joya Vengan a mi Colonia, hacemos un enlace, como desde la Gloria en esta mañana, desde donde usted nos indique. Así de fácil, mi estimado, que nos pongan a chambear. Es correcto, que nos pongan a trabajar, que para eso estamos. Gracias, Chava. Buenos días. Buenos días, señor. Siete de la mañana con 24 minutos. Les recuerdo que el día de hoy tendremos en Piedras Negras, vamos a recibir a 22 obispos, a 22 obispos van a estar acá en Piedras Negras y por eso tenemos nosotros que tener una ciudad limpia. Sí, es correcto, el tema de la limpieza es responsabilidad del municipio, pero también responsabilidad de los nigropetenses, el no tirar basura, el respetar, obviamente, los parques, el respetar los terrenos. No se puede estar aventando la basura porque sería el cuento de nunca acabar. Hoy asisten a Piedras Negras, 22 obispos a una reunión fronteriza. Más adelante haré un enlace con Ángel Robles en la iglesia de San Juan, en donde será sede precisamente de esta reunión que será, la verdad, muy, pero muy interesante. Me da mucho gusto que ayer el comandante de Protección Civil y Bomberos, el comandante Francisco Contreras Obregón, se pronunció en un tema muy interesante, el tema del empleo. Mire, en Piedras Negras todos los meses, todos los meses afortunadamente tenemos ferias del empleo. Ya tuvimos aquí esta semana Juan Alfredo Botello Nájera, en donde señaló que se van a generar aproximadamente 700 vacantes, más de 14 empresas. Incluso aquí tengo la hoja, mira, qué bueno que guardé esta hoja. Está Dewey International, Industria Virera, Fujikura, La Baza, Lear, Little Fuse, Manufactureras, BU, Mecstar, Motores Fasco, Motores Jackal, Racini, Remy y Daystar System. Bueno, ayer declaró el comandante Contreras Obregón que afortunadamente hay gente que quiere pertenecer a las filas de protección civil y sabe que es lo mejor, que hay vacantes para ellos. Vea. Luego de que el alcalde Fernando Purón anunciara hace algunos días de que existían varias vacantes para las áreas de protección civil y bomberos, a la fecha ya hay interés de varias personas que quieren incorporarse a trabajar en dichas dependencias. Francisco Contreras Obregón, director de la dependencia, declaró lo anterior y dijo que hasta el momento se ha recibido la papelería de siete personas que buscan una de las cinco vacantes que se ofertan para el cuerpo de bomberos y cinco más para el área de protección civil. El funcionario confió en que dichos lugares estén cubiertos antes de que finalice esta administración. Vamos a darle una revisada, a revisar los perfiles y en coordinación con recursos humanos del mismo municipio, pues veremos quién más o menos cumple su perfil para poder proponerlos ante la superioridad y que Palomena y quién pudiera ingresar salvo que pasen unos exámenes aquí mismo y bueno, pues tratar de ver ahí un poquito el perfil. ¿Todos para bomberos o también para protección civil? Sí, serían cinco plazas para bomberos y cinco para protección civil, que fue lo que dijo el licenciado Fernando Colón. Para bomberos ya sabemos, ¿cuáles podrían ser los requisitos? ¿Pero para protección civil son los mismos? Pues tratamos de ver que tengan el nivel técnico, que ya sepan algo de protección civil. Ya la ley general de protección civil inclusive nos dice que todos los titulares debemos de tener cuando menos un nivel técnico. Esto quiere decir una certificación nacional del Centro Nacional de Prevención de Desastres y en base a eso pues también le seguiremos nosotros dando esa importancia para no estar improvisando gente. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Pues ahí está el tema, hay una oportunidad de trabajo, ¿quiere trabajar en protección civil en bomberos? Adelante. Hay vacantes, así que vaya, deje su solicitud y obviamente pues si tienes espíritu de servir, bienvenido a protección civil. 7 con 28. Fíjate, ¿cuánto se tarda uno en sacar la licencia, la tarjeta del INE y la visa láser? ¿Cuánto te tardas? ¿Cuánto le abonas? ¿No? Lo que le inviertes. Porque no solamente son temas económicos, también es tiempo, ¿eh? Tienes que pedir permiso en tu trabajo, tienes que pedir permiso en la escuela, si tienes hijos, etcétera. Pues ayer, ayer se encontraron una visa láser. Esta visa láser está a nombre de María Isabel García Carranco. María Isabel García Carranco tramitó esta visa láser el pasado 5 de julio. De este año, 5 de julio. Julio, agosto y septiembre. O sea, a los tres meses se le perdió la visa láser. Afortunadamente, señora García Carranco ya encontraron su visa láser. Si usted quiere reportarse con nosotros al 878-1-22-22-22 o bien al 78-2-28-15, aquí le posamos el contacto de quien tiene su visa láser que dice, yo no la quiero, no me sirve de nada, se la voy a dar. Y ahí está, un buen samaritano, un buen higropetense. Entonces, señora García Carranco ya encontraron su visa, así que no se preocupe, márquenos de aquí, nosotros le daremos los datos de quién es la persona que la tiene. 7 con 29, hacemos una pausa comercial, recuerde que más adelante platicaré con José Luis Beltrán, sí, el vocalista de JLBI Compañía, porque señalaron los medios a nivel estatal y nacional que había sido secuestrado, y veremos si fue o no fue cierto el tema. Voy a platicar también con autoridades del INE sobre la campaña de fotocredencialización, voy a platicar también con la titular de la Universidad Politécnica de Piedras Negras, con la directora Melissa Suárez, porque el nuevo sistema educativo que tienen no permite que los alumnos arrastren materias, ni una. si tú reprobaste español, si tú reprobaste historia, si tú reprobaste una materia, antes nada más cursabas esa materia y te daban cinco oportunidades, ¿te acuerdas tú? Hombre, voy a la primera, no había quinto malo, no, ahora no, olvídate del quinto malo, tronaste una, regrésate papá, a cursar todas, a estudiar se ha dicho, ¿qué opinión le merece el tema? Porque hay muchos estudiantes que dicen que no es justo, pues pónganse a estudiar, cantan, pausa comercial, no se vaya, que yo, yo regreso. Somos rancheros, ganaderos, somos alrededor de dos mil empleados. Es un orgullo que mexicanos como usted puedan competir con empresas de todo el mundo. Ya estamos exportando también a varios países árabes, la categoría halal. Por primera vez en 20 años, hoy estamos exportando más alimentos al mundo de los que tenemos que importar a nuestro país. Hoy en día, somos el doceavo país productor de alimentos en el mundo, porque lo bueno cuenta y queremos que siga contando. Quinto informe, Gobierno de la República. Al terminar el día, aquí te enteramos de todo. No te pierdas el esócalo nocturno. Sintonizanos de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche por Super Chat. Fuerte en salud. En Piedras Negras gestionamos médicos especialistas para mejorar el servicio a los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social. En tres años, 49 profesionales de la salud, entre ellos, especialistas que nunca antes se habían tenido, han hecho de esta frontera su lugar de trabajo, fortaleciendo la medicina pública y privada, mejorando con ello la atención y fortaleciendo el bienestar de tu familia. Tu salud es lo más importante. Piedras Negras, la frontera fuerte de México. Estamos en el ejido colectivo El Cuije de Matamoros, Coahuila, un lugar muy importante para nuestra gente. Juntos, tenemos que recuperar el orgullo de nuestra tierra, unidos nuestros valores y defender el bienestar de nuestras familias. Partido de la Revolución Coahuilense, no somos lo mismo. que no te echen mentiras y que no te acorralen, ven con los que inventamos la calidad y servicio. ¡Gasco! Un servicio de primera. ¡Gasco! Somos tu gasolinera. ¡Gasco! Cada peso te cuenta. ¡Gasco! Que no te echen mentiras y que no te acorralen, ven con los que inventamos la calidad y servicio. ¡Gasco! Bueno, 7.33 en la mañana 27 minutos y serán las 8 Ahí está, muchas gracias Melisa Ahí está la página del Super Channel 12 Escríbanos, denle like ¿Qué no le gusta? Dígame todo lo que necesite Yo con todo gusto lo leo Dice, buenos días Héctor Sergio, quiero comentarte Que afuera del campo de la Colonia Las Fuentes Que afuera del campo de la Colonia Las Fuentes, la rama de un Árbol se está cayendo Y es un peligro para las Personas que caminamos ahí Te encargo a tiendas mi queja, saludos Y muchas gracias, don Federico Ruiz López, con todo gusto Vamos a atender este tema Ahorita le decimos a Chava que Que se dé una vuelta por allá En el campo Las Fuentes Uy, ese campo es de muchos años ¿Cómo no? Ahí jugamos béisbol en la infantil En la Pony Ahí estaba el Los equipos, por ejemplo, del Extra Me acuerdo ya del 81, 82 El Extra Estaba el equipo de la Clínica Puente Obviamente el equipo del Tripoli Junior No, bueno, había una serie de equipos Una bonita fiesta a la que se jugaba Con managers como Valdemar Hernández Como Lalo Ramírez No, bueno Como Abraham Lee Que en paz descanse Bueno, aquellos buenos tiempos Seguramente Ramírez recordará Esos tiempos 7.34 en la mañana Con todo gusto, don Federico Ruiz Muchas gracias por su mensaje Dice Otro mensaje Buenos días, mire Aquí en la Colonia Sector Aeropuerto No están pasando los de la basura ¿Usted sabe algo de eso? Hágamelo saber, por favor Y que tenga un buen día Muchas gracias, señora Lo que puedo decirle Es lo que ha dicho la autoridad al respecto Que siguen adecuándose Las líneas para llevarse la basura La sectorización Nada más hay que hacer una aclaración Con el tema de frontera digna Frontera digna todavía no entra En funciones oficialmente Los que oficialmente Con contrato y todo Deberían estar prestando el servicio Son los de Pasa Pasa se fue Y el municipio le entra al quite Y pide el apoyo de frontera digna Y están sectorizando Entonces quizá por eso Estén tardando, señora Pero sí pasan ¿Cuándo? No sé, la verdad Pero sí pasan Dice Hola, muy buenos días Ay, nos mandan la foto del recuerdo Ayer decíamos De las instalaciones De telégrafos Te voy a mostrar Cómo era telégrafos En aquellos buenos tiempos Cómo era telégrafos En aquellos tiempos Dice Buenos días, señor Héctor Sergio ¿Cuándo va a invitar A la señora Berta Casas Para que nos aclare Por qué tenemos que estar obligados A pagar una cuota? Mire A la profesora Berta Casas La he invitado Más de 10 veces al programa Mis compañeros han ido Buscarla para que Venga el programa De Red 12 Y lamentablemente No viene Siempre que le marcamos Por teléfono Nos mandan Con una secretaria O nos dicen Que está ocupada En una junta Y generalmente No nos responde Las llamadas Con todo gusto Le volvemos a llamar A la profesora Berta Casas A ver ¿Cuándo viene A Red 12? Porque Es necesario El tema De las cuotas De los bonos Mire la foto Que nos enviaron De telégrafos No estaría nada mal Señor productor Que durante El día Le tomáramos Una fotografía A telégrafos De cómo se encuentra Actualmente Para que veas El abandono En que se encuentra Telégrafos A lo mejor Podemos mandar Ahí más al rato A Cháva O a Ricardo Bueno Y además Vamos con Ricardo Bueno Así era telégrafos Si, si, si Ahí está la foto Del recuerdo 737 Ricardo Bueno Gaitán ¿Cómo estás? Buenos días ¿Dónde te encuentras? Señor Sergio ¿Qué tal? Muy buenos días En estos momentos Estamos en la explanada De la macroplaza Justo en frente De la presidencia Y es que En unos cuantos Minutos más Aquí se va A desarrollar Una ceremonia Cívica Alusiva A septiembre El mes de la patria Ya que pues hoy Primero de septiembre Inicia este mes El mes alusivo A la patria Ya que pues Como bien sabemos El 15 de septiembre Festejaremos Pues un aniversario Más del grito De independencia Así como Las demás efectividades Como son La del 13 de septiembre De la heroica Batalla de los niños Héroes Y para ello Bueno pues ya Se han Ajustado Aquí Este recinto Que es la macroplaza La presidencia Como lo ves Pues ya tiene Ya luce Estas banderas Muy patriosas Y también te voy A presentar Las distintas Imágenes Para que pues Veas como está Decorada La macroplaza Que es uno De los puntos Referentes De piedras negras Alusivo A este mes Así luce En esta mañana Y seguramente Pues se va a lucir Durante todo El presente mes Que hoy inicia Y aquí es el Donde se va a llevar A cabo Esta ceremonia En unos cuantos minutos más También pues señalarte Que como cada año Ya las calles Lucen con las banderas De México Así que bueno Pues ya Se está desarrollando Pues todas las Actividades Correspondientes A este mes Y ya pues Posteriormente Se va también A dar a su ser Todas las actividades Que se tendrán Alusivas Al mes de la patria De este Sergio Que bonita se ve La macroplaza Con esas Pues esas banderas Tan hermosas Hay que estar Orgullosos De nuestra Enseña nacional Esa águila De perfil Devorando una serpiente Orleada La figura Con ramas de encino Y de laurel Emblemas de la fortaleza Y de la victoria Ahí está Nuestra bandera Obviamente Pues es un orgullo Es un fervor Es un sentimiento Único El que vivimos Los mexicanos Cuando entonamos Nuestro himno nacional Una composición De Francisco González Bocanegra Y fémino Sin duda alguna Mi estimado Ricardo El tema de septiembre El tema del mes patrio El tema de los héroes Que nos dieron patria Es para alardear Es para comentar Es para presumir Y obviamente Lo estamos viviendo al máximo Que bueno Que la presidencia Inició así Con estas banderas hermosas Que colocaron al exterior De este recinto Muy bien Ricardo Muchas gracias Oye Ricardo Por cierto Hablando de edificios Hablando de identidad Hay una fotografía Que hoy me enviaron Al centro de mensajes De telégrafos de México Y a las 8.15 Vamos a hacer un enlace contigo Ahí en telégrafos Para que nos muestres ¿Cómo se encuentra actualmente El edificio de telégrafos? ¿Te parece bien? Claro que sí Es el edificio Que se encuentra Sobre la calle Fuente ¿Verdad? Progreso Es correcto Ahí Ahí está telégrafos Para que veamos En qué condiciones Ahora Este edificio No es municipal Para que la gente No empiece Ah es que Purón Lo tiene de Squit No, no, no Aquí el tema no es Purón Aquí el tema es federal El tema es federal Y seguramente El profesor Otto Chéu No me dejará Mentir en el tema Pero bueno Hablamos de eso A las 8.15 ¿Te parece Ricardo? Claro que sí En punto de las 8.15 Estaremos Pues nuevamente Comunicándonos contigo Y con todo El auditorio de Super Channel Para mostrar las imágenes De cómo se encuentra La actual Bueno La oficina de telégrafos Sí Está junto con la de Correo Andale Exactamente ahí es Gracias Ricardo Buenos días Buenos días Dice hola Buenos días En la escuela Emilio Jiménez Ah perdóname En la escuela Hermilo Jiménez Pidieron una lista escolar Que consta de útiles Material de limpieza Y hasta un botiquín médico Con tanto esfuerzo La compramos Y la llevamos Y la maestra No se dio tiempo Ni para revisarla Dice otro mensaje Buenos días Un saludo Y mi reconocimiento Al profesor Francisco Ramírez Que lamentablemente Ayer murió Un gran prefecto Un gran ser humano Por muchas generaciones Sí Cómo no El prefecto Pancho Ramírez Lamentable situación Fíjate Ayer se dieron Dos circunstancias Distintas De una misma institución Primero Se solicitaba sangre Tipo O positiva Para el actual director De la técnica 5 El profesor Daniel Castillejo Y luego el fallecimiento Más adelante Del prefecto Pancho Ramírez Como son las cosas Dice No le entiendo A este mensaje Así que no lo voy a leer Porque no sé a qué se refiere Dice Hablando de la maestra Berta Casas Y de las escuelas Le encargo Que se echen una vuelta A la escuela Héctor Mario López Treviño A la escuela Le faltan vidrios Está en pésimas condiciones Me encantaría Que asistieran Atentamente Una madre de familia Con todo gusto Nos damos la vuelta Y ojalá y ahí Este calendarizado Un saludo a la bandera Para que vea Como se la cambian toda No, así es esto Así es esto Bueno, las barren Y todo Buenos días Hector Sergio Dile a Chavita Que por favor Vaya tierra y esperanza Entre la calle Unidad Progreso y democracia Hay un terreno Lleno de hierba Tiran perros muertos Muebles Ropa Hay muchos animales Como ratas Víboras Ya van veces Que mando este mensaje Por favor Manda Chava El dueño No sabemos Quién es el dueño Dice este mensaje Hay que buscar Al dueño Hay que buscar Al dueño Para ver Quién es El mensaje Hablando precisamente Del profe Pancho Ramírez Le doy a conocer Y le agradezco A la familia Del profe Pancho Que me haya enviado Este mensaje Están velando Al profe Pancho Ramírez En la funeraria En Eagle Pass La que está Por el del río Boulevard Será De las nueve De la mañana A la una y media De la tarde Se va a oficiar Una misa En el sagrado corazón De Jesús Y saldrán Al panteón Muchas gracias Todo esto será En Eagle Pass Repito Están velando Al profe Pancho Ramírez En la funeraria De Eagle Pass La que está Por el del río Boulevard Hoy hasta Las nueve De la noche Mañana A las nueve De la mañana También lo estarán Velando Y a eso De la una con treinta Será el recorrido Al pantón Descanse en paz Pancho Ramírez 7.44 Pausa comercial Y precisamente Regreso Con más Aquí en Red 12 Y estos son Los hechos a detalle Este aeropuerto Ya no es suficiente Para nuestro país El nuevo Tendrá capacidad Para 125 millones De pasajeros Aquí alcanza A ver la dimensión Del aeropuerto Siete veces Cabe el actual aeropuerto Estamos transformando A México Con mejor infraestructura Duplicando la capacidad De nuestros puertos marítimos Más carreteras Trenes modernos Y la construcción De este nuevo aeropuerto La gran puerta de México Para el mundo Porque lo bueno cuenta Y queremos que siga contando Quinto informe Gobierno de la República Si buscas calidad Frescura Y precio No te preocupes Ven a Merco Tomates aladet A 17.99 el kilo Pierna de cerdo Con hueso 37.99 el kilo Y aceite vegetal ave De 900 mililitros A 19.99 Vigencia del primero Al 4 de septiembre No te preocupes Ven a Merco La radio es noticia Y radio Zócalo Noticias Es la mejor opción Y radio Zócalo Noticias Es la mejor opción Escucha nuestros espacios informativos Primera edición Desde las 7 de la mañana Hasta las 9 de la mañana Segunda edición De 2 a 3 de la tarde Tercera edición De 6 a 7 de la tarde Todos de lunes a sábado Y también presentamos Nuestras emisiones dominicales Primera edición De 9 a 10 de la mañana Y segunda edición De 6 a 7 de la tarde Radio Zócalo Noticias El poder de estar informado Radio Zócalo Noticias El poder de estar informado Las personas desaparecidas Tienen una familia Que las espera Todos podemos ayudar A encontrarlas Si tienes información Que puede ayudar Para localizar a alguien Que se encuentre desaparecido No lo dudes Marca el 089 La llamada es anónima Nos haces falta Quality in Piedras Negras Un hotel de gran tradición En la ciudad Nuestras instalaciones Cuentan con 135 habitaciones Alberca externa Y chapoteadero Gimnasio Centro de negocios Así como 4 salones Madeiras Terrazas Reforma Y republic Que pueden ofrecer Sus servicios Tanto para eventos sociales Como ejecutivos Quality in Piedras Negras Ubicados en carretera 57 sin número Colonia Lomas del Mirador Para reservaciones Llame al 878-783-0646 Agradecemos que permanezca con nosotros En Red 12 Los hechos a detalle Viernes Fin de semana ¿De dónde compadre? ¿De dónde? También para donde apunte la chancla Por supuesto Oye Y luego acaban de pagar Hace poquito Bueno Bueno Se supone Se supone Porque Nosotros salimos tablas Por supuesto 7.47 de la mañana Y vámonos Porque el día de ayer Hubo intensa actividad En Eliminatoria Mundialista Oye Vaya resultado Que se presentó El día de ayer En donde la selección chilena Mi querido Jaciel Ándele Perdió En casa 3 por 0 Ante Paraguay Este es un Eliminatoria Mundialista Eliminatoria Mundialista Eliminatoria Mundialista Perdió Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Por un futuro más limpio, trabajamos por ti. Llámanos 7-8239-33 o 878-143-8073. Frontera limpia, frontera limpia, piedras negras. Ahora en tu radio llega... Backfm. 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 Son las 8 de la mañana. Nos podemos ir con los mejores tríos. Backfm. 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 estará instalado aquí en esta parroquia de San Juan de los Lagos solamente el día de mañana. Así es que quienes quieran ayudar a los migrantes pueden traer estas prendas de vestir para caballero y en el caso de ser ropa interior, pues bueno, ahí sí el padre Pepe nos pedía decirle a la comunidad que tendría que ser ropa interior nueva para entregarla a los migrantes. Y bueno, aquí ya comienza a haber un poco de actividad, Héctor Sergio, aunque todavía no abren las puertas de la parroquia de San Juan de los Lagos, pero bueno, estas actividades se empezarán a desarrollar el día de hoy, mañana y culminarán el próximo domingo, Héctor Sergio. Pues sí, 22 obispos asisten a esta reunión fronteriza en donde precisamente tú te encuentras. Ángel, esa será la sede del primer evento de una serie de conferencias, de una serie de ponencias precisamente de los obispos. Ayer tuvimos aquí en el estudio, Ángel, al padre Pepe Valdés, que seguramente lo conoces muy bien, y con él platicamos sobre este tema, el tema de los migrantes, el tema del calvario que vive la gente, que deja su casa, que deja su país, que deja su familia, por buscar una mejor calidad de vida, Ángel, y que lamentablemente en ese recorrido, en muchas de las ocasiones pierden la vida. Bueno, efectivamente, Héctor Sergio, incluso podríamos decir que desde el día de ayer comenzaron las actividades, aunque no ya con estos 22 obispos que estarán presentes en la reunión. Ayer la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la licenciada Blanquistar Jiménez Franco, tercera visitadora, tuvo una reunión, una plática en este sentido, el tema de los migrantes. Hoy comenzarán los festejos o las actividades. Me llama mucho la atención, Héctor Sergio, que habrá una cena con los 22 obispos que estarán visitando esta frontera, pero lejos de ser en un lugar como en un salón, en un recinto oficial, pues se habla de que esta cena sería en la casa del obispo de Piedra Negra, Salón de Geraldo Garza Treviño. No sabemos por qué. Las actividades serán muy tardes. Incluso se habla de una misa de nueve y media de la noche, una actividad por este estilo a esta hora. Bueno, entonces estaremos pendientes como medios de comunicación para ver qué opinan otros obispos en temas importantes que tienen que ver, por supuesto, con los migrantes. Estamos en frontera. Es un tema recurrente. Yo recuerdo, Sergio, nada más por citar un ejemplo de estas historias que a diario se viven en esta frontera. Estos migrantes hondureños que fueron mutilados por el tren en su intento por llegar a esta frontera y que desafiaron a las autoridades, cruzaron por el puente internacional número uno. Bueno, muchos o la mayoría fueron asegurados. Hay quienes se habla consiguieron el asilo político en los Estados Unidos, un permiso. Pero, en fin, es una de las miles y miles de historias que se cuentan y que se viven aquí en esta frontera. Es correcto. Te agradezco mucho, Ángel, el enlace y muy pendientes de esta reunión tan importante para Piedras Negras. Gracias, Ángel Robles. Buenos días. Buenos días. Ocho de la mañana con nueve minutos. La temperatura se encuentra en los 24 grados centígrados. El periódico Zócalo, en su sección de local, está con una nota bien importante. El año que entra es un año de vital importancia en la vida de México porque el año que entra como mexicanos responsables, a quienes tramitamos nuestra credencial de elector, vamos a elegir al presidente de la República Mexicana. Y es por eso que es bien importante saber el principio de poder votar, que es la credencial de elector. Y hay una campaña intensa que inició a partir del día de hoy. Hoy recibo con mucho gusto al vocal del INE, Mario Alberto Vázquez López. ¿Cómo está? Bienvenido, Mario. Don Alberto, muchas gracias por esta invitación y estamos a la orden. Qué gusto recibirle, señor, y sobre todo en un momento tan importante para la vida política de México, que es obviamente la elección de un presidente de la República, pero antes de eso, pues hay que tener la credencial para votar. Efectivamente, el día de hoy iniciamos nuestra campaña, no la intensa, con la finalidad de invitar a todos los ciudadanos que cumplan 18 años, porque recordemos que en esta campaña podemos atender a los ciudadanos que cumplen sus 18 años desde el 1 de septiembre y que cumplan el 1 de julio. De tal manera, nosotros ya tenemos en los módulos de detención ciudadana implementado un mecanismo para poder recibirlos y si cumplen años el 30 de septiembre, en octubre, en noviembre, hasta julio, ya los podemos atender desde el día de hoy. Es importante ir avanzando en esta campaña de actualización, ya que como tú decías, es un proceso electoral muy importante. Elegiremos el 1 de julio de 2018 presidente de la República, senadores y también diputados federales. Y también estaremos trabajando coordinadamente con el Instituto Electoral de Coahuila para llevar la elección de presidentes municipales. Recordemos que en el pasado proceso se eligió, pero nada más va a ser de un año, y estaremos preparándonos también para que llevemos a cabo de manera coordinada esta elección. ¿Cuál es la respuesta de los coahuilenses en este tema de tramitar la credencial de elección? Pues es bien importante, fíjate que, y más en los jóvenes, porque podemos recordar, quiero hacerte mencionar que de 18 años a 39 tenemos aproximadamente el 50% del padrón electoral y la lista nominal, de tal forma que por eso para nosotros los jóvenes es importantísimo darle la atención. ¿Por qué los jóvenes? Porque a partir de esta campaña anual intensa estaremos trabajando en las diferentes instituciones de educación media superior para poder llevarles un módulo de atención ciudadana hacia las instalaciones donde lo requieran. De tal forma que nosotros estamos precisamente acudiendo aquí a Piedras Negras, a Cuña, para poder dar la información a los directores de las diferentes instituciones para que nos hagan llegar su solicitud y nosotros acudir y atender a los jóvenes directamente en las instituciones de educación media superior y superior. Ahora, habrá mucha gente, muchos jóvenes, muchos padres de familia que se preguntan, a ver, voy a tramitar por primera vez mi credencial para votar. ¿Qué tengo que llevar? ¿Qué tengo que hacer? Los requisitos para cualquier trámite en cualquiera de los módulos es acta de nacimiento original, comprobante de domicilio y una identificación con fotografía. Lo que es el comprobante de domicilio que no sea mayor de tres meses y la identificación con fotografía puede ser la credencial de la escuela, puede ser el pasaporte, puede ser una licencia, también puede ser un certificado de secundaria, que todavía es válido, son 10 años de validez, entonces pueden presentar esa documentación. Si yo, a mí ya se me venció, yo había tramitado mi credencial, se me vence, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que solamente presentar mi credencial? No, tiene que presentar los documentos. Sí, porque recordemos que para nosotros cualquier trámite es importantísimo presentar los documentos. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la certeza de que el ciudadano que nos está presentando su solicitud, o sea, Juan Pérez que es el que está con nosotros. Y con esto, pues poder proteger los datos de los ciudadanos. Y recordemos que en el Instituto Nacional Electoral y en los módulos tenemos los decactilares, de tal forma que nosotros, si un ciudadano se llega a presentar, a sacar una credencial a nombre, que quiera usurpar la identidad, inmediatamente con una huella lo detectamos que no es el ciudadano. Hemos avanzado en esa tecnología, inmediatamente nos damos cuenta que no podemos generar esa credencial. Le hacemos una invitación para que nos aclare la situación. Y esta tecnología, más los sistemas biométricos que tenemos al momento de la toma de la fotografía, inmediatamente nos genera un estatus de que no se puede atender el ciudadano porque tiene una credencial con otro nombre en el padrón electoral. Ahora, hablando precisamente de la tecnología, don Mario, nos ha quedado muy claro que ya no es necesario hacer estas filas de hace muchos años. Ahora, desde casa, podemos realizar nuestra cita precisamente ahí en el INE. Sí, efectivamente tenemos un servicio para atender a todos los ciudadanos que hablen al 018004332000 o también en la página de internet en INE.mx para poder sacar su cita y no batallar, ir directamente. El trámite 10 minutos está listo para poder salir y en 10 días él podrá regresar y recoger su credencial. Es muy rápido el trámite, la verdad lo hemos vivido así. Ahora, lamentablemente, don Mario, hay mucha gente que hace el trámite, que les llega la credencial, pero no van por la credencial. Efectivamente, recordemos que lo que es esta parte de la frontera tenemos un gran problema porque van, acuden, tramitan su credencial y posteriormente nosotros tenemos que estarle notificando para que acuda por su credencial. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta que el ciudadano ya no vive en su domicilio porque únicamente la quiere hacer para sus trámites, para ingresar a trabajar, junta un dinero y se va de la ciudad, emigra. Entonces, yo creo que lo importante es aquellos ciudadanos que transmiten su credencial, la recojan y posteriormente se van con ella para que tengan posibilidad de tener una identificación del país, de México. Y creo que es una identificación vital en la vida de un mexicano, ¿no? Es el que te da fuerza para elegir a tu presidente de la República. Sí, efectivamente, como dice su nombre, es credencial para votar con fotografía. Recordemos que en los últimos años la credencial para votar ha sido un documento de mucho reconocimiento por las instituciones y los partidos políticos, de tal forma que ese documento casi es de los oficiales que tenemos en virtud de que no tenemos la cédula de población, ¿verdad? ¿Cada cuándo hay que renovar nuestra credencial de electo? En los últimos años hemos tramitado las credenciales y en la cual en la parte del frente de la credencial viene a la vigencia. Anteriormente venían los recuadros de varios años que pudiera tener en este momento ya la credencial es vigente en 10 años. En 10 años. O sea, en 10 años no te vas a preocupar por tramitar de nueva cuenta tu credencial de dinero porque tendrá esa duración. Así es, así es. ¿En dónde están ubicados aquí en Piedras Negras? Aquí estamos. Es que yo vengo de Saltillo. Usted es nuevo, ¿eh? Yo soy de Saltillo. De Saltillo. Vengo de Coahuila a promover precisamente, Saltillo, Coahuila, a promover lo que es el móvil itinerante que estaremos poniendo a disposición a las diferentes instituciones de educación. Pues ojalá y la gente acuda a este llamado que se hace como ciudadanos responsables, como mexicanos, y tramitemos nuestra credencial de elector que no necesariamente es para poder comprar cerveza y mostrar que tenemos 18 años. Eso no. El tema es para lo que fue diseñado, para elegir un presidente y quienes tendrán las riendas de nuestro país. Así es. Le agradezco mucho. Muchas gracias, director. Hombre, ya sabe, a las horas. Le agradezco. Muchas gracias. Son las 8.17. Voy a hacer una pausa, no se vaya. Regreso. Y ya está con nosotros la directora Melissa Suárez. Vamos a platicar del modelo educativo de la Universidad Politécnica de Piedras Negras. Está muy interesante el tema y más adelante voy a hacer un enlace con José Luis Beltrán, el vocalista de JLB y compañía, porque el fin de semana a nivel nacional se manejó el tema del supuesto secuestro que sufrió el vocalista de JLB. Voy a platicar personalmente con él para ver si fue o no fue cierto este secuestro del que se presume vivió allá en Reynosa, Tamaulipas. De eso, cuando regresemos, no se va. Tras la revolución y la constitución del 5 de febrero de 1917, se refrendó la división de poderes. Es así que el 1 de junio de 1917 se reinstaló a la Suprema Corte en la Ciudad de México. A 100 años de su restablecimiento, como Tribunal Constitucional de México, la Corte cumple con la defensa de los derechos protegidos por la Carta Magna. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. Si buscas calidad, frescura y precio, no te preocupes. ¡Ven a Merco! Tomate Saladez a $17.99 el kilo, pierna de cerdo con hueso $37.99 el kilo, y aceite vegetal ave de 900 mililitros a $19.99. Vigencia del 1 al 4 de septiembre. No te preocupes, ¡ven a Merco! Todo lo que tus hijos necesitan para este regreso a clases, solo lo puedes encontrar en Bismarck Papelería. Además, con precios directos de fábrica. No dejes que la lista te sorprenda. Tenemos la mejor variedad de artículos escolares, mochilas, loncheras, cuadernos, lápices, marcadores y mucho más. Contamos con plan de separado. Aceptamos vales de despensa, tarjeta de débito y crédito. Visítanos en privada 106 Colonia Central. En este regreso a clases con Bismarck. Mi lista está lista. El servicio y la atención, más que un compromiso, es un estilo de vida en Hotel Best Western Plus Piedras Negras. Cómodas habitaciones, ideal para su estancia, acompañado de un exquisito desayuno buffet de cortesía, en nuestro restaurante Los Herederos. Ya sea por placer o negocios, somos la mejor opción. Ponemos a su disposición nuestros salones para junta o eventos sociales, además del servicio de banquetes. ¡Te esperamos! Aeropuerto Internacional de Del Río, Texas Ahora puedes volar de Del Río a Dallas, al mundo. Reserva tu boleto en TexasKey.com y obtén un 50% de descuento utilizando el código de promoción. El 50% equivale a pagar solo 95 dólares por vuelo. Acuérdate que también tenemos estacionamiento gratis, así que ahorra tiempo y dinero volando de Del Río. Aeropuerto Internacional de Del Río, Texas Ahora en tu radio llega Back FM XHBM XHBM Back FM Activando tu mente con lo mejor de la música retro Back FM Somos una empresa comprometida con el medio ambiente. Ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial. Contamos con el mejor equipo y personal, siempre a tiempo. Por un futuro más limpio, trabajamos por ti. Llámanos 782-3933 O 878-143-8073 Frontera limpia, piedras negras. Son las 8.21 Estamos muy entretenidos platicando de la Universidad Politécnica de Piedras Negras Hoy en Periódico Zócalo también sale una nota muy interesante El tema de, en el ámbito educativo se dice arrastrar materias Cuando tú repruebas una materia Pues generalmente tú tienes algunas opciones para aprobar esa materia Pero hay una serie de inconformidades que los estudiantes de la Politécnica se estaban quejando Y por eso hoy le invitamos a la rectora precisamente de este instituto educativo La rectora Melissa Suárez para que nos aclare este tema de cómo es el sistema educativo El modelo educativo que por cierto no es nuevo Es lo que estábamos platicando fuera de cuadro en la Universidad Politécnica ¿Cómo está rectora? Buenos días Muy bien, muchas gracias Héctor Sergio Gracias por invitarme Gracias por el derecho a réplica Nosotros, esto sí, como te comento no es algo nuevo Es un modelo, son lineamientos que no son exclusivos de la Universidad Politécnica de Piedras Negras Nosotros, como ya todo el mundo sabe pertenecemos a la coordinación de universidades tecnológicas y politécnicas Cuando nosotros empezamos a operar ellos prácticamente nos envían una serie de lineamientos que nosotros tenemos en los cuales hay que guiarse y esta es la razón de por qué se tienen estos lineamientos O sea, a ver vamos a poner el contexto de la nota Hay una nota que dice que cuando el estudiante reprueba ya no solamente tendrá que cursar la materia que reprobó sino que tendrá que cursar todas las materias ¿Es así? Así es Los chicos ahorita nosotros eso es lo que nos marca nosotros los lineamientos ¿Verdad? Cuando un chico reprueba una materia tiene que recursar todo el cuatrimestre inmediato digo, es decir, todo el cuatrimestre en el que reprobó la materia Es decir, si tú reprobaste una materia en séptimo tienes que volver a cursar todo séptimo ¿Verdad? Esto se hace no solo aquí, como te comento es un esquema que se utiliza en muchas universidades tanto tecnológicas como politécnicas debido a que los lineamientos de esa manera lo marcan ¿No? En este tipo de universidades es un poquito complicado el tener alumnos irregulares por lo mismo a la estructura de la currícula ¿Verdad? Pero básicamente esa es la razón Ahora, entonces no tienen ustedes la opción del primero, segundo, tercero, cuarto incluso hasta quinto examen para pasar la materia Así es, así es Tenemos tres oportunidades Los chicos tienen, bueno, obviamente presentan sus exámenes ordinarios de manera ordinaria tienen una segunda oportunidad que se le llama le llamamos nosotros recuperación ¿Verdad? Es inmediato a la hora de ellos haber reprobado una unidad o algo Se tiene que poner la recuperación la siguiente semana Si esta recuperación no, bueno, hay una tercera oportunidad que es la evaluación extraordinaria Y ahora sí, si no hay una evaluación extraordinaria es decir, si no hay un resultado aprobatorio es cuando la materia se denomina o se no aprobada o la competencia es, ¿sabes qué? No adquiriste esa competencia y se tiene que recursar todo el cuatrimestre Entonces me parece que había esa confusión de que los alumnos no estaban teniendo la oportunidad de volver a cursar o a aprobar la materia pero te das tres oportunidades Y si no puedes en la tercera, pues ni modo papá tendrás que cursar todo el tetramestre o el cuatrimestre Así es Yo creo que hay un poquito de confusión y es entendible la inconformidad a lo mejor de los chicos o la molestia En su momento, en el cuatrimestre, enero, abril y mayo, agosto del 2016 se trató de mover al esquema en el que pudieras reprobar materias y solamente irlas arrastrando Sin embargo, esto se hizo debido a que el hecho de que los chicos tuvieran que recursar todo el cuatrimestre creíamos que esto pegaba mucho en la deserción estudiantil Sin embargo, cuando se pone el esquema de poder tener alumnos irregulares que ese es el concepto o el término que se utilizaba nos dimos cuenta que nos pegaba en otro indicador también muy fuerte, que es la eficiencia terminal Entonces, al final de cuentas, fueron dos cuatrimestres que se hizo a lo mejor la prueba Sin embargo, en septiembre, diciembre del 2016 se vuelve a este esquema por facilidad no nada más de todos aquellos que están trabajando en el área académica sino de los mismos estudiantes y pues bueno, sin embargo, es ahorita hasta que surge esta inconformidad Y es que me parece que a lo mejor algunos estudiantes no les comentaron a sus papás que tuvieron tres oportunidades para poder aprobar la materia Entonces, fue lo más fácil No, pues es que tengo que, como todo Sí, nada más que te faltó decir que tuviste tres oportunidades Más el ordinario Así es, está la ordinaria y son, es la ordinaria y dos oportunidades más Así es, los chicos también hay otra Bueno, es importante también tenemos cierto límite de faltas como en todas las escuelas Claro Entonces, esto también interfiere en su desempeño académico Entonces, es por eso que siempre los invitamos a tener un buen desempeño académico que es lo que va a evitar este tipo de situaciones ¿Y cuántos números, cuál es el número de estudiantes que ustedes manejan? Ahorita tenemos 451 estudiantes contando a los chicos del nuevo ingreso que el día lunes iniciaron con su proceso de inducción Muy bien, 450 estudiantes, son bastantes Pues esperamos incrementar nuestra matrícula con este nuevo modelo bilingüe ¿Todavía hay oportunidad de inscribirse? Todavía hay oportunidad de inscribirse De hecho, el día lunes iniciamos clases regulares Como iniciamos el día lunes nosotros damos a los chicos oportunidad de inscribirse de las dos semanas siguientes, posteriores Muy bien, entonces ¿Qué oportunidades de carrera ofrecen ustedes en la universidad? Ahorita tenemos la licenciatura en comercio internacional de aduanas tenemos la ingeniería robótica y la ingeniería en tecnología ambiental Perfecto, creo que y aparte tienen también el tema del inglés, ¿no? Así es, ahorita estamos iniciando y la verdad es que estamos muy, muy contentos porque este modelo BIS se llama es un modelo bilingüe internacional y sustentable es un modelo peonero de las instituciones de educación superior universidades tecnológicas y politécnicas pero no nada más es peonero en México es peonero en toda Latinoamérica de hecho es el mismo esquema que van a manejar las escuelas normales a partir de ahora y que bueno, nosotros estamos siendo punta de lanza ahorita hay 21 universidades bilingües y nosotros seremos la 22 No, pues ahí está el tema, excelente creo que había que aclarar ese tema, ¿no? de recursar las materias había mucha confusión en esto sobre todo en la comunidad estudiantil que usted maneja y queda aclarado el tema tres veces y si no, pues habrá que recursar todo el tema del inglés el tema de las carreras el tema de las inscripciones y esta es la oportunidad para los estudiantes que no tengan que salir de piedras negras a una universidad cuando tenemos lo mejor aquí en casa así es pues muchas gracias gracias a usted no hombre, le agradezco mucho sé que trae una agenda apretada de trabajo con esta primera semana de clases sí, así es y le agradezco el espacio que nos hizo muchas gracias por la invitación saludos gracias a la rectora Melisa Suárez que está con nosotros hacemos una pausa comercial no se vaya ya están los muchachos de los herederos hoy vamos a desayunar riquísimo por eso me encantan los viernes algo bueno hice en algún punto de mi vida que merezco esto riquísimo todos los viernes hoy me va a acompañar el profe Pedro en abrazando en este almuerzo este desayuno de los herederos y señor pausa no se vaya ya regresamos este aeropuerto ya no es suficiente para nuestro país el nuevo tendrá capacidad para 125 millones de pasajeros aquí alcanza a ver la dimensión del aeropuerto siete veces cabe el actual aeropuerto estamos transformando a México con mejor infraestructura duplicando la capacidad de nuestros puertos marítimos más carreteras trenes modernos y la construcción de este nuevo aeropuerto la gran puerta de México para el mundo porque lo bueno cuenta y queremos que siga contigo quinto informe gobierno de la república bienvenidos a la gran venta de aniversario de gala diseño en muertes lo celebramos con una verdadera fiesta de ahorros y usted es nuestro invitado de honor aproveche refrigeradores estufas y lavadoras con grandes descuentos 12 meses sin intereses para pagar y además un regalo en cada compra 31 años comprometidos con su bienestar y es para usted gala en Saltillo siendo Coahuila una de las provincias internas de oriente fue jurada por primera vez la independencia de México hoy como mexicanos somos parte de la historia 207 años de una patria libre gobierno de Coahuila dicen que hablando se entiende la gente nosotros creemos que es dialogando dialogar para intercambiar ideas organizarnos y entender a los demás comprender qué nos disgusta o qué nos gustaría cambiar este es el primer paso por eso participemos en las más de 600 mesas de diálogo que habrá por todo el país el diálogo es muy importante para el futuro de México infórmate en INE.MX y participa toma la palabra y hazla valer Instituto Nacional Electoral INE fuerte en protección civil con la construcción de la central de bomberos centro histórico regresan los héroes de esta corporación al primer cuadro de la ciudad para proteger y servir a los nigropetenses este moderno edificio cuenta con ambulancia máquina extintora y un vehículo de ataque rápido que brindarán mayor eficacia en la respuesta a las situaciones de emergencia en los sectores aledaños así tú y tu familia dormirán tranquilos Piedras Negras la frontera fuerte de México 8 de la mañana ya con 32 minutos la temperatura en los 26 grados centígrados es 1 de septiembre del 2017 hoy comenzamos con el mes patrio y al inicio del programa nos enviaron esta fotografía la fotografía de telégrafos vamos a ver esta foto de telégrafos de México en Piedras Negras este recinto hermosísimo y le agradezco al profesor Otto Chover mientras tengo esta foto en el último año de la administración de López Elizondo se envió un oficio a Telecom Telégrafos a nombre del Consejo de Historiadores preguntando los planes que tenían del edificio que ya habían desocupado manifestando nuestra intención de solicitarlo si ya no lo ocuparían respondieron que si había planes para restaurarlo a corto plazo y lamentablemente esto no ha sido así esa es la fotografía del recuerdo de telégrafos el Consejo de Historiadores pregunta a la autoridad correspondiente que si no lo van a usar pues que lo cedan para poder restaurarlo la autoridad le responde si lo vamos a usar en breve y fíjese como lo tenemos ahora vamos con Ricardo Bueno directamente a Telégrafos de México adelante Ricardo te escucho buenos días Héctor Sergio ¿qué tal? te saludo nuevamente ahora estamos aquí a las afueras del edificio de telégrafos y de correos aquí pues prácticamente en mi pleno de corazón de piedras negras y pues para presentarte las imágenes de cómo luce actualmente este edificio que es uno de los más emblemáticos de piedras negras que bueno pues vemos que está pues todo descuidado abandonado prácticamente la oficina de telégrafos pues sigue funcionando pero pues mira nada más las condiciones en las que se encuentra el área donde está Telégrafos y si me muevo para el área de correos pues prácticamente pues es la tristeza verlo cómo está en estas condiciones donde tú señalabas que se habían mudado porque le iban a dar una restauración lo iban a a a a restaurar y se fueron a donde está ahorita en la calle periodistas actualmente como tú señalas era a corto plazo pero bueno pues ya ha pasado mucho tiempo desde que se señaló esta restauración y hoy luce así completa en completo abandono y tristemente pues estas imágenes que te estoy presentando de estos edificios emblemáticos de piedras negras si bien se dice que una ciudad se caracteriza por sus edificios más antiguos y bueno pues estos son uno de los edificios más antiguos con los que se tiene aquí en piedras negras puedo mencionar que enero arriba del edificio señala el año de 1921 entonces pues prácticamente ese es el año en el cual se inició la construcción de estos edificios que tienen una fachada al estilo francesa una vez escuché a algún historiador decir de la fachada que tienen estos edificios y si muy bonito la fachada la estructura pero pues en completo abandono actualmente como lucen estas emblemáticas construcciones lo bueno que la autoridad federal les dijo al consejo de historiadores si lo vamos a usar en breve pues ese en breve no sé cuantos años luz sea pero ahí está y luego si caminas camínalese ya Ricardo para ver desde el punto a correos hay un estacionamiento de correos Ricardo hay un estacionamiento de correos para que veas como se encuentra el tiradero de basura ayer circulé por esa calle precisamente que es la Progreso que todos conocemos ahora quien en su momento en la década de los 80 no lo llevaron de la escuela al correo a telégrafos a visitar a ver como se hace como es el proceso de una carta a los carteros el día del cartero hombre mira nada más que bonito se ve esa fotografía y mira lo que tenemos ahora tristemente los edificios históricos de nuestro querido Piedras Negras en completo abandono en el olvido basureros nido de malvivientes mira nada más eso que bárbaro y la autoridad federal brillando por su ausencia así es entonces pues que triste que las autoridades se pasen por el arco del triunfo este tipo de edificios que le dan fortaleza a un pueblo que tiene historia te agradezco mucho Ricardo bueno este enlace y obviamente comprobar que efectivamente nuestros edificios los que le dan historia a nuestra ciudad están olvidados gracias Ricardo muy buenos días Héctor Sergio buenos días Ricardo bueno ahí está el tema de los telégrafos que triste verdad y la autoridad no se preocupa no pasa nada y deja que se caigan triste porque hay un consejo de historiadores que busca por ejemplo este busca el hotel del ferrocarril que son edificios muy antiguos y no les dan línea o pauta u oportunidad de que puedan hacer algo al respecto ya nos llegan bastantes mensajes dice uno de ellos Héctor Sergio buenos días me podrías hacer el favor de avisar que mañana a las 10 de la mañana a 2 de la tarde los jugadores del equipo de fútbol americano de Panteras del Cebetis estarán boteando en dos puntos de Piedras Negras para obtener recursos e iniciar la temporada porque hay muchas salidas a Saltillo hay que recordar que las Panteras del Cebetis si mal no recuerdo este año vencieron al equipo del tecnológico de Monterrey entonces al Tequito al de Saltillo y ellos se tuvieron que pagar los gastos fíjate entonces ahora van a andar boteando estos chavos están entrenando todos los días de 7 a 9 de la noche en la macro plaza éxito muchachos el 9 de septiembre tenemos un juego amistoso contra el Cebetis Acuña aquí en Piedras Negras pues ahí está el mensaje leído con todo gusto les apoyamos para eso estamos acá dice hola me puedes dedicar a mi hijo Juan David Fuerte Aguilar que cumple años que pasa en la técnica 5 pues el tema del profe o del prefecto Francisco Ramírez Obregón que lamentablemente ayer falleció no sé si hayan colocado y si no lo han hecho ojalá lo hagan un listón negro afuera de la técnica número 5 para recordar al prefecto de muchos pero muchos años al prefecto Francisco Ramírez Obregón dice una de los mensajes Héctor Sergio hola buenos días ¿cómo le hacen los del INE para distinguir a los gemelos la huella es la misma ¿qué mecanismos utilizan para distinguirlos? pregúntale a Melisa ¿qué mecanismos utilizan para elegir a sus directivos? pregúntale si es una universidad plural que promueve la democracia y cuál es el sistema para elegir a sus maestros buen día ¿qué le puedes decir sobre la elección de gobernador en qué quedó siempre ¿habrá nuevas votaciones? todavía no definen todavía estamos esperando a ver quién será nuestro gobernador faltan 91 días ¿no Hugo? 91 días faltan a Prox para conocer el nombre de nuestro gobernador mientras tanto Riquelme ya se tomó foto con Peña Nieto y se tomó foto con Osorio Chong y ya nomás falta Aurelio Nuño falta Meet que son los que se manejan para la próxima contienda electoral pero bueno ese tema todavía no se define el PRI dice que ya el PAN dice que todavía no el día de ayer a nivel nacional se manejó una nota de espectáculos sobre el secuestro de un vocalista reconocido en Coahuila muy querido en Piedras Negras José Luis Beltrán y hoy hago contacto precisamente con el vocalista de JLB y compañía Don José Luis ¿cómo está? buenos días ¿qué tal? buenos días un placer enorme saludarte esta mañana y decir por platicarte que fue un chido muy sagrado a saber que lo que me había pasado a mí totalmente fue una mentira ¿verdad? desgraciadamente ahorita las redes yo lo pasaría tanto si fuera un año en algún travieso que lo hizo pero cuando es un periodista elegido en Monterrey que lanza esa noticia me hizo muy desagradable más desagradable que alguien que no tiene idea de lo que se percute en la noticia pueda hacerlo que triste y que lamentable que tengan que vender de esa manera Don José Luis pegándole a toda una historia musical todo un icono de la música acá en el norte del país como es usted afortunadamente usted se encuentra bien y nada de secuestro no hay absolutamente nada no nada de eso lo molesto es esto de que se vincula siempre con el crimen organizado donde dice que mi familia pagó el rescate pero también le dijeron que no que no fuera yo a trabajar a Victoria a Reynoso entonces ya le dan el tinte ese de que el crimen organizado fue el que me secuestró pero en realidad no pasó nada estoy en mi casa muy tranquilo bueno hasta que supe la noticia de que ese secuestro que había sucedido pero gracia me hace muy triste que la gente con muchas veces obviamente creen ustedes como periodistas y obviamente pues que más en Zócalo que es una una institución que de muchos años que ha tenido el prestigio de 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 el buen periodismo resulta que señores pues marchan eso marchan eso con esas noticias tontas cuando nosotros don José Luis cuando yo veo esta nota en redes sociales a nivel nacional inmediatamente me comunico con Guillermo de la Fuente que es el tejano que usted seguramente lo conoce muy muy bien es muy amigo de usted y le digo oye tejano que pasó con José Luis Beltrán es cierto esto que está pasando me dice no lo creo déjame comunico con él de ahí viene el enlace que hacía usted la semana pasada don José Luis donde se encontraba pues estuve trabajando acá para el lado de en Coahuila en el de Norión en las ferias toda la semana la tarde tranquilo hasta el antier el jueves el jueves el jueves que salió la la nota pues sí pues lo triste es que todo ayer estuve recibiendo llamadas de todo el mundo incluso ahorita ando un poquito apónico porque a todo el mundo tendido porque se me decía muy feo se me decía muy feo que después de de preocuparse de mí yo no le contestaba el teléfono es que esa es otra don José Luis o sea le afectan a su familia y también le afecta a toda la gente que le sigue que es muchísima sí sí yo sé pues tenemos 35 años ya con el grupo yo tengo 50 años ya cantando entonces digo y créeme que me considero fue una trayectoria impecable claro porque no nunca he cometido nada ilícito ni mucho menos y eso se siente uno un poquito mal y aparte de eso pues la gente que nos aprecia pues se preocupa y no creas pues la gente aún la gente que es fan de JTV y compañía pues sí pues se altera y empieza el chisme y oye ya oíste y ya viste esto de nuestro carro salió esto aquí ahorita en Multimedios ayer me hicieron entrevista también para para despejar esta noticia que me dio mucho gusto que ustedes me den esta oportunidad de platicarle a toda la gente de esta área de la Nación Carbonífera hasta hasta donde están ustedes ya me proba yo creo que no llega o no sé de estar enlazada a través de radio a través de redes pero bueno ahí está el tema me da mucho gusto escucharle que esté usted muy bien es un icono de la música acá en el norte le apreciamos bastante ha estado usted con nosotros en eventos precisamente de Superestelar de Radio Zócalo y que gustoso escucharle muy bien de verdad que no se vale lo que le hacen y querer atentar contra la vida de un reconocido músico simplemente no se vale don José Luis Beltrán creo que no me sentí un poquito más impotente porque yo sigo haciendo el lío o reclamando al señor pues no 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 me veo yo peleando o reclamándole algo tan tonto como eso pero si agradecerles a ustedes que me he hecho la oportunidad de de aclarar eso de que estamos muy bien que estamos bendecidos gracias a Dios comemos tres veces al día gracias a Dios así que pues este todo bien y a ti te agradezco mucho que tomas tu el tiempo en tu noticiario para que para aclarar esa cosa estoy muy agradecido cuando está contigo mismo compañero gracias con el tejano con toda la raza que se preocupó por esto muchas gracias don José Luis le mando un fuerte abrazo y estamos pendientes ya venga piedras hombre ambientar acá de repente pues estuvimos hace poco en la plaza y de repente vamos a un baile grande ándele pues gracias don José Luis bendiciones a todos y muchas gracias y decirle a la gente que estamos bien que no pasó nada todo fue un chiste muy sagradable pero en fin aquí estamos perfecto fuerte abrazo hasta luego compadre gracias don José Luis Beltrán todo bien no pasó nada fíjese lo malo de las redes sociales a veces las redes sociales distorsionan una nota y le pueden provocar graves problemas a los artistas y a su familia y a sus fans afortunadamente aquí estamos para aclarar las cosas 847 pausa no se vaya regresamos con los herederos restaurantes este aeropuerto ya no es suficiente para nuestro país el nuevo tendrá capacidad para 125 millones de pasajeros aquí alcanza a ver la dimensión del aeropuerto 7 veces cabe el actual aeropuerto estamos transformando a México con mejor infraestructura duplicando la capacidad de nuestros puertos marítimos más carreteras trenes modernos y la construcción de este nuevo aeropuerto la gran puerta de México para el mundo porque lo bueno cuenta y queremos que siga contando quinto informe gobierno de la república nos encontramos en casco gasolineras donde se genera confianza y bueno piedras negras venga con nosotros hoy se lleva a cabo la calibración de las bombas de las máquinas y se lleve realmente la gasolina por la cual está pagando vamos a ver que están haciendo los muchachos ven todos los que inventamos la calidad y servicio ¡Gasco! Claudio ¿qué es lo que estás haciendo en este momento aquí en Gasco Gasolineras? las verificaciones periódicas ¿qué nos trae de beneficio a los clientes? el recibir los litros completos usted debe tener confianza porque Gasco Gasolineras se la da realmente son cinco las estaciones en piedras negras y estamos viendo el trabajo de ellos adelante de todos los que inventamos la calidad y servicio ¡Gasco! si buscas calidad frescura y precio no te preocupes ven a Merco tomate saladez a 17.99 el kilo pierna de cerdo con hueso 37.99 el kilo y aceite vegetal ave de 900 mililitros a 19.99 vigencia del primero al 4 de septiembre no te preocupes ven a Merco promoción única para Uber sé socio Uber con un Ford Figo 2017 tenemos un plan único para ti estrena con solo 14 mil pesos de enganche precio especial meses sin intereses y apertura de crédito gratis visítanos en Ford Jacobo Rodríguez Motors y empecemos juntos hoy mismo tu propio negocio te esperamos en tu agencia Ford Avenida López Mateos y San Luis Quality in Piedras Negras un hotel de gran tradición en la ciudad nuestras instalaciones cuentan con 135 habitaciones alberca externa y chapoteadero gimnasio centro de negocios así como 4 salones madeiras terrazas reforma y republic que pueden ofrecer sus servicios tanto para eventos sociales como ejecutivos Quality in Piedras Negras ubicados en carretera 57 sin número Colonia Lomas del Mirador para reservaciones llame al 878-783-0646 esta sección es un patrocinio de Los Herederos Restaurant Bar and Grill 10 minutos y serán en las 9 de la mañana mira nada más que ricura mi querido Jaciel como están buenos días muy buenos días yo ya listo traes hambre verdad que trapón no bueno pues adelante con Los Herederos el restaurante Los Herederos sin duda alguna es el restaurante de casa la verdad que esto sabe delicioso ahí te vamos a enviar un paneo a ti que me acompañas en Red 12 los hechos a detalle no es que te quiera presumir lo que como todos los viernes que ahora me acompaña Jaciel pero mira que ricura menudo hot cakes o diría Sheila Valderas pancakes ella dice pancakes y luego mira este es el de Jaciel es un omelette de champiñones muy muy rico oye dice el dentista que son 36 masticadas dale suave es que está delicioso oye es que está muy muy rico ay que ricura las hot cakes de acá yo las eche el ojo la que los hot cakes esos son de Hugo esos son de pancakes y luego acá está el menudo de Melisa a Melisa le encanta el menudo también se lo tenemos guardadito nos mandaron tres litros de menudo para todo el staff y luego ahí el pan el bolillo mira los pancakes que denuncias que denuncias que denuncias que denuncias que bárbaro ah muy bien te aventaste compadre muy bien y luego a mí me tocó este que es compadre huevos al estilo los herederos que está brutal también ay bueno que ricura pero bueno oye mientras yo almuerzo con Jaciel le recuerdo a toda esta gente que nos está escribiendo por el tema de las licencias hago un paréntesis muy rápido mire en el tema de las licencias se amplió el plazo hasta mañana para aprovechar el bajo costo de las licencias no solamente en las licencias también en las placas entonces hasta mañana usted puede tramitar el precisamente lo de las placas allá con el 18 y Mario a bajo costo hasta mañana así que aproveche entonces tiene cimas tiene predial tiene las placas tiene lo de la licencia a bajo costo como a bajo costo también son los precios precisamente de esos riquísimos platillos del restaurante Los Herederos que por cierto inicia la temporada de fútbol americano y donde los vamos a ver los lunes por la noche en Los Herederos Restaurants si señor mi querido Jaciel disculpa que te interrumpa pero vamos a los espectáculos te parece bien o a lo viral así es a lo viral si señor adelante lo cambio por lo viral si bueno dale a lo viral pues ya me emocioné yo acá así es este bueno ahora en lo viral traemos un video que bueno le pide matrimonio no me digas así así es a su novia en el metro ¿cómo ves Héctor? ah que bárbaro que aventado oye y luego no sé yo pero hubiera estado mejor que le hubiera pedido matrimonio en un restaurante en los herederos en los herederos en un desayunando rico no vamos a ver este video vamos a ver todos apretados eso es en la Ciudad de México eso es en la Ciudad de México y lo más impresionante es que le dice que sí no me digas así es oye antes no le volaron el anillo bueno tiene audio productor ahí va vamos a escuchar a ver que dicen ahí ahí va es que bravo ahí ya están cazando qué bien le están dando el anillo oye ¿dónde será la boda? epa espérame beso 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 oye el problema de ese video es que la muchacha no sabía si soltar el tubo o ponérsela el anillo ¿qué hago? agárrame ¿dónde va a ser la boda? ¿dónde te imaginás? no no en el subterráneo también sí 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 ahí en el subterráneo oye bien bien bueno vamos al siguiente video muy bueno dicen cuando te toca te toque cuando no aunque te pongas es correcto y bueno ahora este es el caso de este motociclista que iba manejando y casi lo bueno tuvo un accidente pero no le tocó vamos a ver este video y se los platico a ver mira ahí va es el primer choque se lo lleva pero no le pasa nada este es el segundo y tampoco le pasa nada oye salió ileso mira ahí se levanta como si nada ¿sabes cómo le dicen a él? el gato ¿el gato? el gato tiene más de siete vidas más de siete vidas mira algo pasó pero ahí se va agarrando yo creo que está ahorita está en shock no sabe ni qué le llegaron de dos lados así que a ver ¿y trae casco el pelado? no trae casco no trae casco es lo peligroso no trae tampoco es más ah no te iba a decir anda descalzo pero los tenis salieron volaron salieron volando mira la motocicleta que todavía le quedó destruida la motocicleta hombre qué barro sin casco no trae camisa se le cayó la camisa en el golpe a ver ponlo Hugo se le cayó la camisa a ver fíjate porque no trae camisa mira si sale mira si trae camisa si trae camisa si trae camisa y ya se le sale en la primera sale volando y luego el zapato acá a este lado en la segunda qué bueno que traía cinto si no tendríamos que cuadricularla la desvistieron en dos choques no 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 mira como que ahí no saben ni qué no se la hizo se la hizo muy bien pero bueno y vamos al siguiente video a ver ay Caciel hombre que trapón oye es que está riquísimo hay que aprovechar está riquísimo esto y hay que aprovechar el siguiente video es de una persona que se la come en la estación del tren ¿cómo está eso? ¿cómo? la estación del tren vamos ¿cómo que se la come? a ver ella va en las escaleras eléctricas y va hay una lámina donde también las escaleras eléctricas y esta cae por debajo y ya ves que tiene un funcionamiento y es muy muy fuerte así que la jala para abajo mira ándale así que yo le titularía esto se la come el tren sí 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 la estación del tren ahora oye hemos visto últimamente las escaleras eléctricas incluso hay promocionales en el metro de la ciudad de México sobre el cuidado de los niños porque los niños se sientan en los escalones se le queda un dedito atrapado y claro le cercenan los dedos en la parte inferior por si usted alguna vez tiene que utilizar la escalera eléctrica en la parte inferior de la banda eléctrica que corre hay un botón rojo para que tú le presiones e inmediatamente la escalera se detiene eso digo lo conocemos los que alguna vez estuvimos en la ciudad de México y bueno pues ahí está el tema se cayó esta persona sí muy peligroso lo bueno es que sí logran rescatarla y la sacan completa ahora sí ya que hay videos donde la persona le tritura los pies la maquinaria de abajo sí 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 pero bueno en esta ocasión la persona sí pudo salir ilesa yo creo solo con golpes pero nada de gravedad qué bárbaro oye pues bueno la persona reaccionó rápido para poderla alcanzar si no hubiera reaccionado rápido su acompañante pues sí sé no 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 sí 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 se pone muy buenos videos estimó te gustó el almuerzo el huevito y quise muy las papitas están muy muy ricas y el omelette son los que te gustan los gratis sí creo que es gratis está bien gracias a mis amigos de los herederos que como siempre se ventan un 10 y gracias a ustedes sobre todo por acompañarnos esta semana en Red 12 los hechos a detalle en la edición 395 esperamos el próximo lunes con más situaciones que ocurren aquí en Piedras Negras y en la región ya en la edición 396 mientras tanto los dejo con un gran amigo de nosotros que es el profe Pedro profe que vamos a hablar hoy mi profe cartelera cultural aquí en Abrazando la Vida gracias por su atención mi nombre es Héctor Sergio y los espero el próximo lunes pásenla muy bien hasta entonces esta sección fue patrocinada por Los Herederos Restaurant Bar and Grill de la Vida de la Vida